Él gusta jugar con nuestros sentimientos, puedo verlo. Él me dijo que nunca ha estado en la zona de amigos. Nunca. Pero nos va a dar la razón por la que nunca ha estado allí. Ok, te voy a decir por qué. Un palito. En Colombia significa otra cosa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Te puedo decir lo que significa en México? ¿Qué? Significa un cuiki. Un cuiki. En Colombia también. ¡También! Quiero que todas las chicas lo vean. Porque aparte de que es buen músico. Está muy guapo, chicas. Está muy guapo. Saludos a todas las mamacitas que están ahí entonadas. Un besito para todas de corazón. ¡Qué coqueto eres, oye! ¡Qué bárbaro! ¿Un besito para ti? ¿Sí? Yo luego soy bien penosa, ¿eh? Así que cálmate. A ver, mientras vamos caminando, cuéntame de una pena. Una pena. Como te digo, lo presentamos el 29 de junio. Salió. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de Maluma con este sencillo. Y sigue creciendo en las redes sociales. Estamos creando como un movimiento lo más de chévere. Y hace parte de la tribu VP, que es el demo que estoy promocionando en este momento. Y es el único sencillo que tiene un poquito de trap y reggaeton. Ok. Este, yo sé que les va a encantar. Yo soy nueva en esto del trap, así que yo me estoy dejando querer y que me expliquen todo sobre el trap. Porque sé que está fuerte, está llegando fuerte. En realidad está fuerte. No está llegando. No está llegando aquí. Está llegando aquí. Yo, por lo menos, personalmente, estoy haciendo trap desde el 2010 acá en Los Ángeles. Entonces, ahorita es cuando apenas está explotando esa bomba, pues. Pero ya llevamos muchos años tratando de perfeccionar el género. Y mantenernos, mantenemos innovando y seguimos creando música cada día para el gusto de ustedes. La gente tiene como que una idea equivocada de lo que es trap, ¿no? Que supuestamente es como que más grosero, más underground. No es así. En mi caso, yo soy un poco más subliminal. Para mí lo más importante dentro del planeta es la mujer. Las mujeres son las que nos dan la vida a nosotros y son el ser más hermoso que puede existir. Personalmente, respeto mucho a la mujer. Si trato de hacer un poquito picante, lo hago de una forma sensual y subliminal. Así que ya se los dejo a ustedes, mamacita, la imaginación. He likes to play with our feelings. I can see it. So, he was telling me that he's never been on the friend zone. Never. But, okay, but he's gonna give us the reason why he's never been there. Okay, I'm gonna tell you why. Because as soon as I like somebody, or if I'm interested in somebody, has to be because I feel that that person is attached to me. Like, si yo siento como que ella me está mirando, y yo la miro, y nos volvemos a mirar, y nos volvemos a mirar, y ya se acerca un poquito, y yo también, entonces ahí yo ya sé que ese huevo quiere sal. ¿Sí o no? Ahora me vas a tener que explicar lo del huevo con sal. O sea, los huevos los comemos cocinados con sal. Le echamos salsita al huevo. Nunca se come un huevito sin sal. Porque no sabe a nada. No sabe a nada, ¿ves? Entonces cuando dicen, ese huevito está pidiendo sal, es porque ese huevito quiere ahí ese huevito. I've never heard that. Si ese huevo no quiere sal, yo le echo azuquita, y me voy para otro lado. Kool-Aid. So he's never in the friend zone. He walks away if, obviously, it's not gonna happen. I don't even pretend, or I don't even talk to the girl, to be honest, if I don't feel there's chemistry, you know what I mean? You don't waste your time there, pretty much. Yeah, I just, yeah, I don't waste my time. Muchas gracias por el consejo. Todos los que están viendo jamás estarán en el friend zone ever again. Así que, never in friend zone, muchachos. Si ese huevo no pide sal, entonces no, no. Búsquenme ahí en Instagram, Osmar Escobar Music, y gracias por la entrevista y otro besito. Mua!